Hola amigos sean bienvenidos a la onceava guerra y penúltima de la temporada 49 y en esta ocasión Kaos nos enfrentamos a Seer, una alianza latina, una alianza muy buena que siempre pushea por los masters entonces nosotros tenemos oportunidad de tal vez conseguirlo en esta temporada así que pues bueno echarle ganas como es de costumbre me toca camino 5 en la primera sección casi en todas las guerras me terminé mandando por este camino se me hace de los más complejos en general en guerras de alianza por eso es que suelo mandarme por acá trato de hacer peleas complicadas en caso de que para evitar bajas aunque a veces no funciona tanto bueno teníamos que bajarnos a este kindred, kindred la verdad ustedes saben que Kate Bishop es uno de los mejores counters para este personaje porque pues sus desventajas son pasivas sobre todo en este nodo a pesar de que me ruteo aquí estaba lejos de conseguir las 50 cargas de para dejarme la degeneración entonces sí es súper sencilla esa pelea nada de qué preocuparnos y ahora sí amigos esta alianza no nos baneó a Sunspot por lo tanto teníamos que aprovechar a utilizarlo a él ok entonces bueno como es de costumbre también aquí suelen poner a Nick Fury casi todas las alianzas bueno en esta ocasión toca bajarlo con el papucho Sunspot ok entonces cuál es la estrategia súper básica conseguir las cargas de eficiencias para que cuando se active el indestructible no corramos tanto peligro de activárselo no entonces aquí mi estrategia es simple conseguir dos cargas solares que ya para eso hice especial 1 al inicio derribarlo y utilizar mi especial 2 entonces en qué momento vamos a usar el especial 2 lo más pronto posible hago un combo de 5 aquí tengo potenciador mutante entonces si o si va a pasar la segunda vida y uff por suerte no fue crítico ahora espero que venga tiro otra vez especial 2 la protección todavía se justamente en medio del especial fue que recuperó la protección pero pues logré derribarlo y conseguir la furia y al final lo bajamos sin problema alguno este Nick Fury y ahora pasemos a la siguiente pelea era Destroyer de hecho hice todas mis peleas en una sola pasada me puse de acuerdo con el buen Ranger tenía unas cuantas peleas él y de hecho me pidió el jefe porque originalmente yo me había mandado también contra el jefe con Kate Bishop pero pues me lo pidió porque él tenía Corvus entonces dije bueno vamos a darle chance y aparte igual Kate Bishop no es una gran 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 opción para el maestro si te lo bajas pero es peligroso bueno este nodo como es de costumbre Destroyer active la habilidad de Kate Bishop para poder eludir y así conseguir la interceptada y de ahí en más es nada más tratar de mantener tratar de que no me golpee si me llega a tirar especial que sea el especial 3 para que así no se complique porque pues como ustedes saben casi siempre es necesario utilizar potenciador de vulnerabilidad contra el Destroyer y aquí por equivocación cambié lo que es mi flecha entonces por eso no le dejé los dos cold snaps sino si se habría muerto antes de que expiraran esos perdón antes que utilizar el especial 3 se pudo haber muerto ese Destroyer pero fue error mío error de dedo de cambiar la flecha y bueno al final se murió instantáneamente después del especial 3 que el Destroyer tiró ya era inevitable su muerte entonces no recibió el daño de degeneración del especial 3 afortunadamente y bueno aquí se preguntarán Pepe por qué no estás utilizando a Hood contra Nova si Hood es un counter perfecto para él bueno si se acuerdan en la guerra pasada si se pusieron atención la pelea fue la misma o sea me tocó el mismo Nova pero terminé creo que con 9 cargas de balas entonces no quería arriesgarme tenía una pelea importante por así decirlo en la última sección entonces dije sabes que vamos a utilizar a Sunspot lo único que tengo que hacer es un especial 1 para conseguir dos cargas solares y de ahí interceptarlo dos veces al Nova por qué dos veces porque en la primera si o si te va a hacer bloqueo automático por una furia no te va a hacer parry siempre y cuando no tenga dos furias entonces sí interceptarlo dos veces seguidas no es nada difícil la verdad si la IA coopera y pues así fue entonces ahora curamos a nuestro Sunspot siguiente pelea era Elsa Bloodstone en este nodo la verdad no hay mucho que decir es súper sencilla la pelea lo único que estaba yo buscando era mantener mis eficiencias y ni siquiera tiré especial 1 fui directo al especial 2 aprovechando que tenía yo el potenciador mutante por lo cual utilizaba un especial 2 y muy seguramente iba a conseguir otro especial 2 aunque no fueran críticos mis golpes y así fue entonces especial 2 back to back súper sencilla la pelea la verdad esta era de las peleas más fáciles que tenía en el mapa y ahora sí pasemos a la pelea de Hood amigos el motivo por el cual trajimos a Hood y no a otro luchador porque originalmente quería mandarme con Chávez pero dije si mando a alguien más contra el Super Skrull no hay alguien que se lo pueda bajar porque al Wiccan que había yo mandado lo había mandado para la mole de la parte derecha entonces dije tendría que cambiar la asignación solo para tener 3 Cold Snaps con Kate Bishop dije sabes que mejor vamos con Hood aseguramos esta pelea y mi estrategia es llegar nada más al especial 2 y una vez el especial 2 esté activo pues ya fue entonces no va a activar el Inbloqueable no va a activar nada el Super Skrull ninguna mejora siempre y cuando yo mantenga lo que es el destino sellado en él entonces aquí creo que tira mi especial 2 sí sí aquí tiro la Reliquia tiro especial 2 no le voy a robar poder porque no tengo activa la Invisibilidad pero tenía Potenciador de Invulnerable no me tiro el especial 3 entonces eso me ahorró tiempo me ahorró segundos no iba yo a recibir daño el especial 3 pero pues bueno al final lo bajamos sin problema alguno a ese Super Skrull y ahora para la última pelea teníamos que bajarnos a Photon Ascendida ok aquí había algo de dificultad en esta pelea amigos entonces cuál es mi estrategia utilizando a Kate Bishop aquí como no utilicé Potenciador de Vulnerabilidad lo que tengo que hacer aquí es solamente combos de 2 golpes ¿por qué? porque si ustedes duplican el mismo golpe básico 2 veces pasa eso consigue penetración de bloqueo y una mejora de eficiencia entonces hay que tener muchísimo cuidado sobre todo si vas a terminar bloqueando pero tuve suerte de que esa Photon la verdad se portó re bien vean nada más o sea ahorita estoy intercalando mis combos para que no vuelva a conseguir esa penetración de bloqueo logro dejar las dos olas de frío y ahora sí lo único que tengo que hacer es vean uff pelear lento baitear golpes fuertes ¿por qué? porque recuerden que cuando tú atacas después de un golpe fuerte al enemigo pausas las desventajas de Cold Snap y bueno fue súper sencilla la pelea amigos eso sí la traté con mucho respeto a esa Photon porque estaba por 200 y realmente la Photon por 200 es más difícil que la Photon en rango 3 incluso sí la de 7 estrellas tiene más vida pero no activa tantas desventajas vieron que esa Photon rapidito consiguió su forma pura de luz y bueno al final nos llevamos la victoria en esta guerra amigos desde el inicio mostramos mucha dominancia la verdad mi grupo terminó creo que el primer día no recuerdo muy bien pero sí apenas mandé asignaciones al día siguiente ya nos movimos bien y al final creo que terminamos con dos bajas en esta ocasión la verdad que hemos mejorado bastante como grupo así que pues al final terminamos muriendo 10 veces pero también hay que tener en cuenta que Sir falló bastante sobre todo al inicio cuando ellos se movieron porque cuando ellos empezaron a moverse nosotros teníamos con 90 casi 100 nodos y bueno mi grupo ya había terminado desde el día anterior y los otros grupos ya llevaban muy buena exploración entonces casi 100 nodos casi dos tercios del mapa y llevábamos creo que cuatro o cinco bajas y ellos creo que luego luego en el primer nodo o segundo algo así ya dieron la primera entonces todo pintaba muy bien para nosotros así que pues bueno creo que esta victoria nos va a empujar a tal vez en la última posición de Masters o vamos a estar cerca de Masters ya o en una mejor posición entonces lo único que nos queda es que independientemente de la alianza que nos toque en la última guerra ir por todo amigos tratar de ganar tratar de llevarnos la victoria y pues bueno esto ha sido todo por el video amigos que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye